Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer del cuerpo, oh Señor, oh Señor. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer del cuerpo, oh Señor. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer. Me muero, oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer del agua, oh Señor. ¿Cómo es posible que nazca de nuevo? Si ya soy anciano, si ya tengo años. Te aseguro que el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino del cielo. Hoy, Señor Espíritu Santo, te queremos pedir que envíes el agua del Espíritu Santo, que envíes el viento del Espíritu Santo al trono del Padre. Y me dispongo, Señor, quiero dejar atrás todo lo que he sido, quiero dejar atrás el pecado, la enfermedad, el vicio. Señor, Señor, yo no puedo si Tú no me ayudas, pero hoy lo quiero soltar. Hoy quiero abandonarme en Ti, en Tus manos. Hoy quiero sumergirme en el agua de Tu Espíritu Santo. Y de verdad que necesito una vida nueva, porque la vida que he llevado no me satisface. La vida que he llevado solamente ha contribuido a tristezas, dolores, enfermedades, daños a mí y a los seres que quiero. Pero Tú, aún sigues confiando en mí. Tú, Espíritu Santo, aún sigues esperando en mí. Aún quieres hacer una aventura como el listo 29. Tú quieres que comience a escribir esa hoja en blanco. Tú quieres, Espíritu Santo, que no nazca nuevamente. Yo quiero nacer en el agua, yo quiero nacer en el Espíritu. Yo quiero nacer en el agua, yo quiero nacer en el Espíritu. Yo quiero nacer en el agua, yo quiero nacer en el Espíritu. Yo quiero nacer en el agua, yo quiero nacer en el Espíritu. Yo quiero nacer en el agua, yo quiero nacer en el Espíritu. Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Tú sabes que puedes hacer una oración también Por aquellos que tú quisiste que estuvieran acá Tú sabes que tu oración es tan poderosa Que puede recorrer el mundo Tú sabes que tu oración es tan poderosa Si de verdad crees Que tú puedes transformar naciones, pueblos Puedes mover las montañas Sanar enfermos Si de verdad crees Vamos a cantarla nuevamente Por aquellos que quisiéramos que hubiesen estado aquí ¿Lo hacemos? Amén Yo quiero nacer De agua Yo quiero nacer El Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor No va aquí si no le faltan los manos Yo quiero nacer Yo quiero nacer De agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer El agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer El Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu